Gracias. Bienvenidos al Complejo Cultural Guido Miranda. Droguería Biofac y Feme Chaco Emergencias les recuerden que por razones de seguridad no está permitido fumar en esta sala. Solicitamos aparen sus teléfonos celulares y prescindan del uso del flash. Les recordamos que el teatro se encuentra protegido por la empresa Guarguero Electrónico. Que disfruten de este espectáculo. Muchas gracias. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre De frente a una ventana Superlucida la mirada Retorna el paisaje y no Los suminores miran Son sombras lejanas del bosque Es algo claro en las estrellas Sonidos que crucen temor Y también melancolía De esperar, de esperar Esperan que se vuelvan Y le digan Aquí estoy, mi amor No existe, yo olvido Aquí estoy, mi amor Pero ya he vivido No puedes creer No existe, yo olvido mi amor No existe No existe Si me quiera Ni se fuera de estrellas Si el cuerpo no es suena de ella O si se quiera ni sentir Con paciencia y dignidad Andando en las calles Andando en las calles rejenas Debo tener El fin de la pena Campanas en la noche Ruidos en el alcohol Y al esperar Esperan 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 Que se vuelvan Y le digan Aquí estoy, mi amor No existe El olvido Aquí estoy, mi amor De vuelta ¿Qué te digo? Lo puedes creer No existe El olvido, mi amor No existe No existe No existe Delirio Tremendo fusión literaria Secretos Que fueron Pregaria Un poco maldito Que al fin No dijo Toda su vida Andando en las calles Aquenas De hombres Que al fin Le dan pena Campanas Cernas Ruidos De melancolía De pena De pena Esa Vuelva Y le digan Aquí estoy, mi amor No existe El olvido Aquí estoy, mi amor De vuelta He vencido Lo puedes creer No existe El olvido No No existe El olvido El olvido El olvido El olvido El olvido El olvido Eu El olvido El ali No existe El olvido igni Security El olvido El andar No puedo mirar nada más No pierdas tus sueños, no pierdas tus perdidos, no pierdas tus brazos. No pierdas tus sueños, no pierdas tus sueños. 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 Yo pensé a ti no había más, yo hice más no había fin Yo no dormí con mis pies y no era nada sin ti Y serán salvos por esta mano Los dientes, yo puedo atestimar Los dientes, mi hija hace falta hablar Los dientes, sabores que te lloran Callas, ya no te perdidas Si la curva de todo me has echado Y hasta el fuego pretende escoger No quiero estar Siempre me buscaba con más alzada Siempre me buscaba con más alzada Siempre me buscaba con más alzada Siempre sufriendo por lo que no hay Jamás pierdo de mi lugar Siempre me buscaba con más alzada Muy bien, ¿eh? ¡No! 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 ¿Dónde estás? Sin estas rimas de amor me haré cada vez más Es que de verdad no hay nada Será que esa vez es el final Viene, si yo puedo desigual No mientes ni te hace falta Si la culpa de todo me has hecho Si olvides mi solista en un lugar Viendo hacia allá Cuando miro al dedo tus ojos y no quedan Cuando veo tus ojos y no están Sin estas rimas de amor me haré cada vez más Es que de verdad no hay nada Será que esa vez es el final Viene, si yo puedo desigual Viene, si niña se va a ganar Viene, si yo puedo desigual Viene, si yo puedo desigual ¡Gracias! 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 El campeón tiene miedo, tiene miedo de entregar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo de protetor con mar El cuerpo de la ciudad No golpea en el muro No golpea y nada más Alta cruzera No ha sido de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Confiar en nadie más Alta suciedad No se puede confiar en nadie más No se puede confiar en nadie más ¡Gracias! 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 Si solo es un cerdo, nadie lo respeta mal Es un chico muy malo y se muertó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más vano de la... Alta sincerad, con uno de la alta sincerad No se puede confiar en nadie más Alta sincerad, con uno de la alta sincerad No se puede confiar en nadie más ¡Name de más! Se vuelve al cielo, devuélvame primero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quiero en este mar del agujero Por ahora, no me dejes de punir ahora ¡Uh, baby! Me esquíse en mi botana Que por ahora no ha pasado nada Alta sincerad, con uno de la alta sincerad No se puede confiar en nadie más 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 Alta sincerad, con uno de la alta sincerad No se puede confiar en nadie más No se puede confiar en nadie más No se puede confiar en nadie más ¡Suscríbete! 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 Estaba perdiendo, no es un beso Pero en mi caso me pago No te puedo estimular Con tu cifra y el gober Me creo que necesito más ¡Vamos a su voz! Sigo un amo y leo ¡Vamos! ¡Vamos! Sigo un amo y leo No puedo, por tu presión Vuelvo a desear Esas noches de calor Ceras de cierra No puedo estimular Tu cifra y el gober No puedo estimular Me lo he exito más ¿Quieres preguntas? Seca a nadie. ¿Quieres preguntas? Seca a nadie. Con el mundo, con el corazón Toca a la lluvia. Se nos nos diga y nos pierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que nos ocurre después de tanto tiempo Que reflexionamos al de pasar espejo Lo que pasa es que estoy pidiendo viejo Ya no sé si me hace mucho tiempo Si se me hace algo me gusta Lo que pasa es que estoy pidiendo viejo Cuando ayer se más goza su siempre O si no voy alegr głos Si se me hace algo malo No hay nada No hay nada No hay nada No puede ser que esto me preocupe Si estoy haciendo, qué bueno, qué bueno Para vivir tantos años de experiencia Si justo ahora me encuentran que lo tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que no estoy viviendo quieto Ya no llegas a las cosas así dentro O si no, 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 no No, 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 no No puede ser que esto me preocupe No puede ser que esto te preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para ti hay tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que lo tengo Pues yo soy un hombre bueno Pero qué pasa es que me estoy viviendo miedo Tanta vez que hacer las cosas en su miedo O si no, no le haré importancia a tu amor Y no lo sabrá, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡ciendo forgiven τον Abלano! ¡Gracias! 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 Nos vamos al pie Muchas gracias con esta noche tan hermosa weres to be El amor después del amor tal vez se parezca en el acto de eso Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir tu amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo no sé qué, ya aprendí a qué El perfume que lleva tu flor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor El amor después del amor tal vez se parezca en el acto de eso Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el perfume que lleva el amor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor A lo que dice amor es fuerte ahora No te puede y no te debe Una llave por otra llave Que es la llave su amor Una llave por otra llave Que es la llave su amor Una llave por otra llave Una llave por otra llave Que es la llave por otra llave Vivir, vivir sin amor Un de llave, un de llave Y de esa llave, y de esa llave Un de llave, un de llave Y de esa llave, y de esa llave Nadie puede y nadie debe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!